Luego de estar en el primer aeropuerto nos pegó hambre y comenzó la búsqueda de la comida En el primer aeropuerto de Boavista Hola naciones, yo soy Benja Yosías y esta es la continuación de Así Llegué al Argentino Y ya somos más de 500 suscriptores Amigos, al llegar al primer aeropuerto de Boavista Esperamos desde las 2 de la tarde hasta las 2 de la mañana Para hacer el check-in para nuestro primer vuelo No entendíamos nada porque todo estaba obviamente en portugués Y era un poco complicado tratar de saber a dónde ir, a dónde movernos para poder hacer el check-in con éxito Y mágicamente conocimos a 3 brasileros que venían con nosotros desde el Expreso, desde Caracas Hasta el mismo aeropuerto de Brasil Esas personas nos ayudaron a entender un montón de cosas Porque, y bueno, más o menos hablaban español y nos pudieron ayudar un poco Y allí comenzó lo grave del asunto Lastimosamente nos habíamos enterado que compramos los pasajes de avión sin maletas Puedes entender eso, puedes entender que comprar los pasajes de avión sin equipaje directamente Bueno, nosotros nos dimos cuenta porque estábamos revisando los pasajes para ver si todo estaba en orden Y bueno, gracias a los amigos brasileros que nos estaban ayudando Logramos entender que compramos directamente y completamente los pasajes solamente con el equipaje de mano El equipaje de mano simplemente el que tú te puedes llevar obviamente encima tuyo, arriba del avión Pero la maleta más grande, la valija, no sé cómo ustedes le quieran llamar en su país La que va debajo del avión, la que tú más aprecias porque obviamente es ahí donde llevas tus cosas más importantes Las cosas más pesadas, las cosas que son importantes para ti, ¿no? Es allí donde llevas el recuerdo de tu abuela Dentro de esas maletas llevas cosas, muchas, muchas, muchas cosas Eso fue un momento de bloqueo porque no sabíamos qué hacer Lo más chistoso del asunto es que nuestras maletas pesan como un bolso de mano Tiene que pesar como 29 kilos más o menos Y si te pasas tendrías que pagar algo de más para poderte llevar esas maletas en tu vuelo Y si ustedes nos dicen, Benja, ¿pero por qué no pagaste por tu maleta? Bueno, nosotros no teníamos mucho dinero para poder pagar de más Lo bueno era que nuestras maletas no tenían muchas cosas, ¿verdad? Porque nosotros para acá, para Argentina, no nos traíamos muchas cosas Fue un momento de pensar, un momento de... Porque verdaderamente nosotros tuvimos que dejar muchas en el aeropuerto Comenzamos a separar todo lo que era más importante de lo importante Para que simplemente pesara lo que pesa el bolso de mano Que era lo que nos podíamos llevar en el avión Y dejar nuestras cosas en el aeropuerto fue un poco triste Bueno, en fin, ya después de eso nos llevamos lo que teníamos que llevarnos Hicimos el check-in con éxito Luego tomamos el avión y todo muy bien El primer vuelo de Boavista se convirtió en un vuelo de pensamiento En un vuelo de nostalgia Pensando en lo de las maletas, pero en fin, después lo superamos Todo bien, para destacar que era mi primera vez subiéndome a un avión Siguiente destino Llegamos a Manao, Brasil y me quedé dormido en una mesa Porque fue la escala más larga El avión atravesó aproximadamente como a las 6 am Y esperamos hasta el día siguiente en la tarde Imagínense estar en un aeropuerto casi 24 horas Toda la noche, pasar toda la noche durmiendo ahí Incluso me dormí en una mesa así, así nomás Y mi familia se durmió también en unos bancos Bueno, fue horrible pasar toda la noche en el aeropuerto Toda la tarde a esperar al check-in Tuvimos que esperar todo ese tiempo Porque el próximo vuelo nos llevaría a Sao Pablo, Brasil Todo muy divertido, todo muy cool Luego que llegamos a Sao Pablo Después que actualizamos, recuerdo ese día que estaba lloviendo Y ese avión nos dejó en la pista Literalmente estaba lloviendo demasiado Y nos estaba esperando un autobús, un colectivo Para llevarnos desde la pista hacia el centro del aeropuerto Luego fue más complicado por el idioma Ya que allí en Sao Pablo es como que el ascenso El portugués como que se maneja más fuerte Y no hablan mucho español Digamos que allí tú preguntabas la hora Y era como que te dijeran tu plazo Lo único que yo sabía decir era Obrigado Obrigado Era que significa gracias en portugués Y al lugar donde iba yo preguntaba cualquier cosa Yo dije Lo único que decía era gracias Pero bueno, en fin El aeropuerto de Sao Pablo es uno de los aeropuertos más grandes de Brasil Digamos, así lo veo yo Porque literalmente, amigos, parecía un centro comercial Tú vivías para acá Habían tiendas de joyas Habían tiendas para comprarte un recuerdito de Brasil Para llevarle a tu abuela, a tu primo, a tu mamá Un recuerdito que dijera Mate in Brasil Otra cosa que nos sucedió es que no sabíamos dónde quedarnos No sabíamos a dónde ir Porque era tan grande que bueno Ahí justo, justo donde nos dejó el avión Cuando nosotros entramos al aeropuerto Nos quedamos en un lugar que tenía baño Que tenía dónde quedarnos Y bueno, ahí pasamos como que toda la noche Porque esa es otra cosa Toda, pareciera que todas las escalas de nosotros Eran muy largas Y teníamos que pasar toda la noche en el aeropuerto O todo el día en el aeropuerto O como la otra Que pasamos toda la noche y todo el día Otra anécdota graciosa Es que casi nos montamos en otro avión Que no era el de nosotros Que iba hacia otro destino Imagínense, yo ya iba a estar en otra parte de Brasil Aunque, no, es obvio No, es mentira No te van a dejar obviamente entrar a tu vuelo Si no tiene el código Gracias a los números Y gracias a los nombres que aparecen en el boleto Nosotros pudimos encontrar cuál era el vuelo de nuestro destino Recuerdo que no disfruté tanto el viaje Porque me enfermé Comí demasiada chuchería Chuchería, golosinas No sé, como ustedes le digan Enfermo pero feliz Porque estaba conociendo Y aprendiendo nuevas cosas Ah, y divirtiéndome también El siguiente vuelo Nos llevaría a Foz de Iguazú Que también es un aeropuerto Que queda en Brasil Amigos, pasé el susto más grande De mi vida Digamos que de mi vida Dejé un bolsito O una cartuchera Como ustedes le quieran llamar Con toda mi documentación Todos los documentos Toda mi cédula Con todos los documentos Con todos los pasajes de avión Me acuerdo que yo los tenía metidos En ese bolsito Y lo dejé en uno de los asientos del avión Eso fue porque yo me quedé dormido Y cuando me levanté Me levanté muy rápido Y me fui Y bajé del avión Una hora después reaccioné Y dije Wow, se me quedó algo en el avión Yo no lo podía creer Pero ustedes pueden creerlo Una hora después O dos horas Porque estábamos esperando Que nos fueran a buscar al aeropuerto Y en ese momento Había mucha angustia Porque todavía no había llegado A la frontera de Argentina Y ya había perdido Algo muy valioso Para mí Algo muy importante Porque puedes creer Que perdé la documentación Y esos pasajes de avión Los pasajes que tú necesitas Para seguir viajando Perderlos Sin haber llegado todavía al país Si no se habrán dado cuenta Tengo una curita Como ustedes pueden verla Porque bueno Me salió un grano muy feo Y por eso tuve que cubrirme Para no infectarme más El Benja infectado O sea, la nueva moda Nueva moda 2019 Sáquense una foto Con esto Y no sé Envíenmela por Instagram Pero en fin Yo no me la puse por moda Sino que me la puse Porque era necesario Que si no me siguen Vayan a seguirme Ya, la dova, ven Yo sí Luego de darme cuenta De todo lo que había pasado Fui rápidamente A la aerolínea Para tratar de recuperarlo Hablando Hablando como podía Para que me pudieran entender Ya que ellos hablaban otro idioma Que destacó A la aerolínea La TAN Que fue con la que yo viajé Que es una buena Aerolínea Muy segura Ya que yo al hablar Ellos me entendieron Y ellos me pudieron Me recuperaron En menos de dos minutos Yo ya tenía mi pasaporte Todos mis documentos Hasta el chicle Que yo había dejado Allá adentro Ya lo tenía en mis manos Esto no es una publicidad pagada Así que ya saben Y luego de recuperar El pasaporte Todos mis documentos Pasamos a la Argentina A la frontera Pasamos por toda esa frontera Nos fueron a buscar Y todo muy genial Nosotros pasamos Nos revisaron muy normal Nosotros pasamos Sin ningún tipo de problema Ya allí me encontraba En suelo argentino Después de allí Comenzaron las aventuras Y estos videos Super cool En este hermoso país Mostrándoles todo lo bello Que pasa en este hermoso país Donde yo me encuentro Argentina Y mi consejo Sobre el pasaporte Es que no les pase Igual Que ustedes estén pendientes Para que esto No les pase A ustedes también Y obvio esto se los debo también a ustedes Gracias a ustedes es que yo hago estos videos porque me gusta que ustedes lo puedan ver Gracias a ustedes es que esta comunidad va creciendo aún más Y que podemos compartir para que este canal pueda crecer y ser mejor cada vez más Para una mejor comunicación Así fue como yo llegué a este hermoso país Para mostrarles, comunicarles y decirles lo lindo que la estoy pasando Los problemas Las cosas que este país puede vivir Y que ustedes puedan aprender y ver cada vez más lo que sucede en esta parte del mundo Y tú que esperas para suscribirte Ya sabes que tienes que darle mucho pero mucho like Decirle a tu abuela, tu primo, tu mamá, tu suegra Que se suscriba a este canal Y si ellos no tienen ninguna cuenta No importa Usted le hace una Le crea una Para que se suscriba Y bueno Como siempre Nos vemos en el próximo video Adiós Obvio no dejo la cámara